Sesión al alza en las bolsas europeas, que suben en media un 2%. El IBEX queda algo rezagado, pero se anota un 1,35% hasta los 11.497 puntos, rozando la barrera psicológica de los 11.500 puntos. La jornada tenía varias referencias macro, como el índice alemán CEU, que estuvo por debajo de lo esperado, pero los inversores dejaron de lado las referencias macro para centrarse en dos hitos. Por un lado, Grecia ha dado un respiro al mercado. Varoufakis aseguró que espera un acuerdo en el plazo de una semana. Además, el Ejecutivo griego ha cedido ante Bruselas y ha anunciado una reforma del IVA. Por otro lado, el Banco Central Europeo ha anunciado que acelerará el programa de compra de activos durante mayo y junio, debido al repunte de la rentabilidad de la deuda en el mercado secundario. Después del cierre, sin tiempo para reaccionar para los inversores, FITS ha anunciado un recorte del rating de 11 bancos españoles, incluyendo Santander y BVA. En el IBEX, DIA ha sido la peor acción al perder un 2,92% después de una colocación acelerada de más de un 8% de su capital. En el lado positivo, Inditex y Bolsas y Mercados Españoles subieron un 2,41% y un 2,75% respectivamente. Además, salvo Banco Popular, toda la banca cotizó en verde. Desde el punto de vista del análisis técnico, de conseguir superar los 11.500, cabría esperar un nuevo desenlace de continuidad alcista hacia los 11.684 y los 11.884 puntos, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com. Gracias por ver el video.